Para que nos cuente todos los detalles, contanos, Nadia. Gracias, Cuca. Estoy en el Hotel Ibis y ya voy a saludar a Santi Chabalete, un cantautor uruguayo que se vino a compartir unos minutos con nosotros en desayunos. ¿Cómo te va? Buen día, buen día, Nadia. Toda la teleaudiencia y toda la barra ahí en el piso. No, el agradecido soy yo que hayan venido ustedes. Bueno, contanos, estábamos antes de presentarte escuchando un poquito de tu música. ¿Cómo nace esa vocación por cantar? Siempre digo que me parece que me agarró la vocación a mí y no yo a ella. De donde vengo, eso nos acompaña desde muy chico, ¿no? La música popular, el folclore o como se le quiera llamar, los festivales del Olimar y muchas instancias en las que da para compartir, aprender y que uno vaya de chico tomando esas cosas. ¿Y quiénes de chico, me imagino que eras de escuchar mucha música, y quiénes eran tus referentes? Y, mirá, por nombrarte alguno, los olimareños, obviamente, Cita Rosa, Chalar, me acuerdo que tenía un disco de... un cassette de Tabareche Berry en casa. Yo con cinco años ya agarraba una guitarra sin cuerda y hacía la mímica y cantaba con los discos. Así que va por ahí la cosa. O sea, pero también muchos referentes y mucha gente desconocida, tal vez a nivel nacional, pero sí en el departamento referentes de la canción y de la identidad de allá de 33, ¿no? ¿Qué tipo de música, además de la que estamos escuchando nosotros ahora, qué tipo de género de música tocas? Bueno, principalmente la raíz es música popular de raíz rural o raíz campesina. Ahí está un poco el costado de lo que hacemos, pero después, viste que la música es música toda. Yo no me cierro a ningún género, no. De hecho, nuestra propia canción popular tiene raíces de otros lados y tiene influencia hasta centroamericana, el mismo canto popular uruguayo. Así que yo no me cierro a ninguna. Pero va por ahí, ¿no? La identidad, sí, hay un camino trazado y, bueno, y tratamos de seguirlo de la manera de uno, ¿no? Y ahora se viene un show muy especial, nada más y nada menos, que en Sala Magnolio. La primera vez que venimos a Montevideo a presentarnos, a invitar a toda la gente que nos acompaña. Estamos ya recontraentusiasmados. El 18, viernes 18, vamos a estar por ahí con toda la barra a las 21 horas. Las entradas están en Ticantel, en todas las redes de cobranza. Va a estar abriendo el show Wendy Romero, que es una cantante folclórica de Durazno. Y, bueno, va a haber músicos invitados. Va a estar Copla Alta, va a estar Juan Pablo Silva, de Puro Chamuyo, de Tacuarembó, Totorriba. Va a estar lindo. Seguramente que sí. Yo te voy a pedir si nos podés regalar pedacito de alguna canción. Así, ya de paso, invitamos a todos los que se quieran acercar a Sala Magnolio, ¿te parece? Muchas gracias y, bueno, los esperamos todos por ahí. Están más que invitados ustedes también. Claro que sí. Que mañana fría y gris En Montevideo La familia nos saluda desde lejos Y las hojas de septiembre ya se caen Atrás de un vidrio empañado y sin reflejos Como sapo de otro pozo en la ciudad Es un sábado empapado en pensamientos Y nos mata la nostalgia y la ansiedad Mañana cuando salga el sol Para vos y para mí Y queramos recordar Mañana cuando el cuore esté Retosando en libertad Y florezca nuestra realidad Excelente y con público y todo Porque se acercó muchísima gente a escuchar tu canción Y te filmaban de paso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos Y bueno, nos vemos por ahí. Quedan todos invitados entonces a participar A ir a ver a Santi y al show en Sala Magnolio. Muy bien, Nadia. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno. ¡Gracias a todos!